Hola amigos, hola amigas, que tal, como estáis, soy Gigi, bienvenidos un día más a mi canal, chicos, escuchadme un momento, a ver, escuchadme, 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 vamos a proponerle a mamá Gigi una cosa muy divertida, que se que os encanta ver a mi madre con outfit, Lili, que haces, con quien, que pesados, os quiero ver a todos en el campamento, campamento de Jaén, del 12 al 15 de agosto en Jaén, Marina ven que se que quieres venir, Lili venga, que hoy tenemos un reto extremo, ¿por qué me pones la cámara? No sé, se te ve bien, tranquila, no se te ve, aunque yo hago así, no está tan cerca, escúchame, que te cambies, que vamos a hacer una competición, ¿de qué? Tú te pones mi ropa y yo la tuya, ¿otra vez? Que sí, hostia, que tu ropa puede huir de, tu suelta, pero que pesada, Lidia, que no te sueltas y mira que mona voy hoy, por cierto, no me he maquillado los ojos, porque los tengo malitos, en fin, cosas de la gente, normal, ¡ay! Lidia, va, venga, competición, sí, ¿no? Aceptas el, a ver quién gana, ¿eh? Yo, 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 vale, Lidia, antes de entrar, ¿antres de entrar dónde? Estamos cambiadas, no, yo ahí, que es mío, no, tú tienes que entrar y coger mi ropa, y yo tengo que coger la tuya, ¡otra vez! Así que vamos a competir por la ropa de dormir, ¡eh! Pero que yo me voy más pescilla que tú, ¡ay! ¡Qué sueño tengo, hija! Me voy a hacer un skin cake. ¿Que te vas a hacer qué? Un skin cake? Oye, está guapa de madre. Ese pijama me lo llevé al campamento de Madrid. ¡Ja! Escúchame, la coleta me pega, ¿eh? Contigo. Sí, pero yo me la pongo más gorda. Es que ya no me... ¿Sube más? ¿Y yo qué? Escúchame, dejar en comentarios si hemos hecho bien este reto, y si mi madre va de yo, y yo voy de mi madre. Yo creo que lo hemos hecho muy bien a dos, aunque yo no llevo gafas. ¡Brito reo, Paty! ¿Al revés, Paty? No, porque tú te pones muchas de las gafas negras tuyas. ¡No, no, no, no! ¡Que se me la fraga! ¡Siguiente! Vale, chicos, ahora vamos a competir por la ropa... ¡Madre mía, no me gusta nada lo que me están montando! ...para ver a nuestro crush. Estoy churi-churi. Yo soy una madre. Y yo una hija. Oye, estoy súper grande, ¿eh? Y yo como estoy, súper hija. Estoy súper hija. ¿Qué haces con bambas? Como tú sales, como despechuga, como la despecha. Mirad qué bonito me queda el bolso este de madre. O sea, miradme ahora mismo parece que tenga 34 años. No, parece que tenga 28, y en realidad parece que tenga 18. Yo creo que este... Yo no digo la edad que pueda tener, porque se me ve igualmente que tengo 53. Yo creo que he ganado yo. No, 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 no. Porque esto... ¡Has dicho que sí! Pero bueno, sí, pero esto y esto es muy easy para salir. A ver, yo creo que mi madre nunca tenía tan buen gusto de combinar este bolso con este vestido. Así que, 10 points para mí, también. Bueno, va, te lo dejo. Pero si yo no me comporto así... Bueno, va, te lo dejo, mamá. ¡Chuy! Ahora sí. Ya está, ¿qué te piensas? Uy, cuidado que me rayas el parque, que acabo de fregar. Venga, púchate para dentro. Por Dios, qué asco, madre. Ahora te tienes que poner guapa para ir al cine. ¡Para mío! Gano yo. ¿Dónde vas tan fresca para ir al cine? ¿Sabes qué fresca? A ver, yo vine a Andorra, me he puesto el gorro. Pero si... ¿Tú dónde vas tan caneta con esas cosas de ahí? Pues tu ropa. ¡Mama! Yo digo, mamá, digo, mamá, sí. ¿Cómo vas con esas flores ahí? Esa camisa nunca la me la he puesto. Que hace frío en... Que hace frío. Además, no combina nada. Pues como tú vas. ¿Y cómo que yo voy así? Tú vas así en el cine porque quizás yo no te ve nadie. Estar cine repleto encima. Que no, que no, que no. Qué bueno yo. Mirad qué bonitas las flores que tengo por aquí. No, no, mirad esto con esto. Y pega un huevazo. Yo lo he visto así. Tú viste así que yo te he visto. ¿Y con el morro? Mira, sí, sí, porque me he dejado la chaqueta dentro de casa y no quiero volver a entrar. Porque me ha dado la nariz. Pero tú vas así. Ah, mira, ya está. Esa la eres tú. A ver, ¿quién gana? Bueno, es verdad que... ¿Qué? Pero yo creo que he ganado yo. Y mi móvil, y mi móvil, ¿dónde está mi móvil? ¡Mama, el móvil! ¿Dónde está el móvil? ¡Hija, es que me lo pierdo lo que me pierdo. No, yo me lo pierdo, ¿no? ¡Pesadilla! ¡Oh! Ahora tenemos que vestirnos para ir a la playa. ¡Oh! ¿Tú tienes algo aquí? ¡Oh! 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 Pero ¿dónde vas con un chupachú? Con un chupachú porque hay mucho dentro para mis amigos de la playa. Pero Lidia, Gisela, ¿dónde vas con mamas otra vez a la playa? Se va el tacón, se va con unas espaldeñas... Pero mamá, ¿tú te has visto con eso de invierno? Hija. Mamá, ¿dónde vas? Que somos muchos, espérate, espérate. Que somos muchos y qué. Que somos muchos amigos, que vienen todos. A ver, Lidia, lo normal es ir con un cestito, con tus gafitas de sol, con tu pareo como este, con el bikini de abajo. No seas cerda, ¿eh? Venga, compórtate, por favor, ahí quítate... Pero ponte la gafita. Así no vas. Pero si no, mamá, se lleva así. Casi no se lleva. A ver, mamá, se lleva así, tía. Tú es que no estás en la onda, ¿no? ¿Qué onda? En la onda de Andorra. Se lleva así porque hace frío. Y entonces te pones el bikini y una camiseta de abajo. Pero es que la agua está muy fría. Chicos... ¿Dónde vas tan despistuada? Yo me lo hago un día del pato, mamá. Es que siempre es verdad. Chicos, junto a vosotros, pero yo creo que he ganado yo esta vez. O sea, mi madre... Sí, claro. Me ha ganado tu mamá ahí con los fuegos. No, tú de repente me... Tú de repente me vas a ir a la calle con los fuegos. Es que de verdad, mamá, de verdad, ¿eh? Yo lo he hecho de madre, tío. Yo no soporto una hija. Tú tienes que darle mucha vuelta a la lengua. Me lo regalaron mis amigos. Lidia, ya. Si es que soy Gisela. Ahora tenemos que ponernos vestidas como si quisiéramos ir al cole o trabajo. Obviamente, mi madre a trabajar y tú al cole. ¡Corre! Lo sabía. Oye, ¿dónde vas con eso tan arrugao? ¿Qué pasa, mamá? Pero, ¿tú te piensas que...? ¡Ah, mamá, que sea! ¿Tú te vas a mirar o qué? ¡Venga, tira! ¿Y tú dónde vas con eso y con el bolso de perro? Hombre, yo necesito llevar aquí todo de la leya. Lo que voy a comer, lo que voy a cenar, el almuerzo, el café, las llaves de caja, del piso, del coche... Y todo lo que... Pero no será así, mamá, cuando sea de con tu edad. Pero si mira que yo voy chuli chuli y eh, yo voy sin arrugar. Mira que bien vestida va tu madre. Pero yo voy a arrugar, como tú. Lidia, así no puede ser a ningún lado, ¿eh? Sí, además va a llover en Andorra. Dios mío, ¿cómo vas así...? Pero yo no llevo eso. Eso, eso te has notado. ¡No, no, eso no! Eso te has notado. ¿Y qué haces con el gorro? ¿Por qué haces en Andorra? Siempre vas con los gorros puestos, pasando por Andorra. ¡Calla, calla! Tengo muchas cosas que hacer. Tengo una agenda tan pequeña, mamá. Tengo que trabajar, mamá. ¿Qué quieres, mamá? Mamá, que tengo que trabajar, tengo que editar y tengo que hacer cosas. No vale, mi madre lo hace muy bien. Yo no sé evitar también a mi madre porque yo no conozco tanto a mi madre como me llaman con la de a mí. Claro, porque te parió por ahí. Chicas, inciso, ya nadie más puede comprar sudaderas ni pantalones Digimon porque lo hemos parado hasta el año que viene. Pero sí que podéis comprar la camiseta Digimon para este verano. Así que si vienes al campamento o vas a ir de campamentos, ¿qué mejor que ir con esa camiseta? Y ahora sí que sí, decirte, Lidia, que So Sorry es mucho más bonito. ¿El qué? Esto, de madre, que esto te ha arrugado. Pero si lo ha arrugado, es que eres tú que la llevas así. Yo me culpare. Yo te parió para que tú vayas así. Yo tu madre, la que es plancha, tienes que ir tú así. Es verdad, mamá. Venga, por favor, y se la entra y arrígate un poquito, que siempre vas como un desastre. Es sangre. Y la última competición es para ir a hacer deporte. ¿Dónde vas con la paredes de azules? Y tú, ¿dónde vas con un Versace? Que me voy con la Cassie a tomarme el Versace ese, como se llama, el Standby ese. No puedes ir como tu madre, bien conjunta de colores, que es que pareces una pordiosera. Pero, ¿qué pasa, mamá? Voy al jean, tía. Mamá, no elies, tío. La botella se te va a romper. Tienes que llevar de plástico. No, pero son de flores, de Starbucks, que me han gustado. Me han gustado. Me da igual como se llame, mamá, que no estás puesta. Puedo ir con la Cassie. A ver, yo creo, a ver, es que estos pantalones eran míos, me los robaste cuando hace mil años. Eso no vale, eh, que los he encontrado, eh, ¿dónde estaban? Son los de spinning. Son de estos que llevas el culo para, eh, ¿dónde estaban, eh? Y yo buscando y haciendo spinning con Cassie. Y mis mallas, ¿dónde estaban, eh? Eso yo no lo sé. Ah, no, eh. No. Venga, mamá, mamá. Y además, yo, mi madre, no va a colocar tres cines atubres. Los hubiera puesto negros. Es verdad, eso, pero que yo no me voy a coger el Versace. Tú te das claro el Versace que te he visto. No, ¿sabes? Y mira, chico, dejadme un comentario. No, 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 dejadme, un momento. No paráis el vídeo, que voy a hacer una cosa que tú siempre lo haces. ¿Qué? ¿Qué va a hacer esta? No me digas que tú no vas a hacer por el horno. A ver, ¿por Andorra sí? No, pero no, claro ¿Y tú no me digas que no vas así por San Kirchner? No, por San Kirchner no, para el gimnasio que está al lado de casa Pero tú vas así Bueno, sí ¿Quién vas así? Sí, pero sin esos cartetines Bueno, ¿por qué no hay en ese cap? ¿Pone estar en los dedos de esto? Mentirosa ¡Cállate ya! A mí no me vas así, cuando a tu padre se va enterando ¡Ah! Pero no soy tú, mi hija, yo! Lo dije, es verdad ¡Ay! Ya me estoy liando Yo también me estoy liando Pero ¿Quién ha ganado esto? Soy yo ¡Yo! Dejadlo en comentarios Dejadlo en comentarios si queréis que mamá Gigi se ponga su ropa normal Dejad 10.000 euros Digo 10.000 euros ¿10.000? ¿10.000? ¿Qué? ¡10.000 likes para arriba! ¡O bajo! ¡O bajo! ¡O bajo! ¿Imaginas que ahora vaya a Yodicarte que ya me encuentre 10.000 euros con los Gigi Moos? ¡Los quiero Gigi Moos! ¡Uy! Bueno chicas, hasta aquí el vídeo de hoy Dejad en comentarios ¿Quién creéis que ha ganado la competición? Y si queréis parte 2 Un besito muy fuerte Ojalá te vea en el campamento del 12 al 15 de agosto en las Morciguininas de Jaén Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao! Remindissen Adios ¡Gracias! Arimas Adios Chums Gracias por ver el video.